¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidro, buscando las nuevas cajas. Y atención, un contrato con guantes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Wow! Y vamos al lío, chicos y chicas. Y atención, porque acabo de ver, nada más entrar, una batalla de 650 dólares. El caso es que creo que si me uno, que le voy a dar, se puede iniciar... No, no se puede iniciar la batalla, a no ser que él quiera, chicos y chicas. Si mientras grabamos el vídeo esto se llena de jugadores, os prometo que voy a ir a por esta batalla, porque sería una batalla de más de 2.000 dólares. Pero de momento, la cosa está complicada. Vamos a abandonar. Mientras tanto, vamos a abrir cajas, chicos y chicas. Y os enseño cómo. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, si ponéis mi código Black, os van a dar un 5% extra en vuestro depósito. Y a partir de ahí, podéis ya empezar a abrir cajas. Y también, muy importante, la forma de depósito. Tenemos G2APay, más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, Payment World, con todos estos métodos. Tenemos tarjetas que podéis comprar con Paypal, PaySafeCard, Ikinwin, criptomonedas. Y por último, Paymenterio. Así que dicho esto, chicos y chicas, vamos a ver estas nuevas cajas que antes no estaban. Vamos a empezar, si os parece bien, por esta 10 dólares. Vamos a darle caña, vamos a darle oportunidades. ¿Qué nos puedes tocar? Sugerentes. La M41S Printstream, Neo Noirs. Estaría muy, muy bien, recordamos. Hemos abierto 50 dólares y nos acabamos, perdonad, de llevar 30. Vamos a darle otra oportunidad a la nueva caja. Pero creo que me voy a llevar la misma estampada. Pues no, 55. Ojo, porque el estado ha sido muy bueno. Último intento. Una bien, una muy mal. Vamos a ver si ahora podemos coronarnos. Hay una Neo Noir por ahí. 49 nos hemos quedado, Iben. Bueno, no está mal. Te puede tocar armas de 20 dólares, por lo que hemos visto. Así que te puedes doblar abriendo esa caja. Vamos ahora a la de 7. Vamos a darle caña. Son 35 dólares abriendo 5 cajas. Oye, una P90 de estas. Una K. Una K Neo en Revolución sería sensacional. Esta pinta mejor, ¿no? 26. Y nos hemos gastado 35. Perdemos en la primera tirada. Vamos a por la segunda. Esta tiene peor pinta. Tiene peor pinta. Desastre absoluto. Hemos perdido la mitad del dinero. Y vamos a por el tercer y último intento, como siempre. Bueno, tenemos aquí la de Soled Space. 35. Lo quedamos, Iben. No me convence esa caja. Hemos perdido bastante. Así que turno de probar la más cara, chicos y chicas. La de 20 dólares cada una. Son 100. Oye, si nos toco un cuchillito sería sensacional. Vamos a ver qué es lo que va saliendo. Recuerdo, 100 dólares hemos gastado. 93. Nos quedamos casi exactamente igual. Vamos a la segunda tirada. No te creo. No te creo. No te creo. Es el porcentaje más bajo que me ha tocado en mi vida. Menuda hinchada. Menuda hinchada. Yo ya estoy feliz. ¡Si ya hemos ganado! ¡Si ya no tengo que abrir más cajas! Bueno, vamos a hacer el tercer y último intento a ver qué es lo que sale. Pero, evidentemente, esta es la caja ganadora, chicos y chicas. Bueno, me toca un cuchillo ya. Vale, tiene la Lore y la Arrow. Vale. Y son 650. Así que, para que veáis, ¿eh? Para que veáis que nos voy a dejar con la miel en los labios. Vamos a vender esto. Que son los 50 dólares que necesitamos. Y vamos a abrir la Lore y la Arrow. Porque ya, claro. Ya no tengo que tener miedo. A ver, Arrow son 150 dólares. Y luego abrimos la Lore. ¡Hostia puta, tú! ¡Hostia puta! Malo que nos salga aquí, ¿eh? Malo que nos salga aquí. Polygon, Motoclubes. Creo que guay, ¿no? Esta es hinchada. 240. No es tan hinchada, pero ganamos, chicos y chicas. Así que, lo celebramos. Y por último, caja Lore. ¡Hostias! Hacía ya semanas que no tenía suerte en Kidrop. Menos mal. Y aquí, el drama. Esta caja nunca me ha ido bien. Normalmente, cosas muy parecidas de dinero. No se suele perder mucho dinero. Pero pocas veces he ganado siquiera 100 dólares. Así que vamos a ver si hay posibilidad de que salga algo interesante. Pues por ahí tiene que estar, ¿no? Un bayoneta doble. Por ahí tiene que estar. 400. Os lo he dicho. Vamos a los upgrades. ¿Con qué nos quedamos, chicos? Es que la M4... A lo mejor sacó el cuchillo, el bayoneta doble. Vale. Vamos a sacarlo. Vamos a darle caña, chicos y chicas. Porque este cuchillo le quiero tener en mi inventario. Sí o sí. Vamos a ver. Tu oferta está en curso. La oferta ha sido enviada. ¡Perfecto! Y mientras tanto, vamos a seguir haciendo contratos. ¿Vale? Que no voy a hacer lo que tenía pensado en el vídeo de hoy. Pero vamos a ver si rentan, no rentan. Esto, como sabéis, es mucho prueba y error, chicos y chicas. Vale. El primero de 100 dólares. Nos puede tocar algo de 20 o de 384. Hoy es el día. ¡Hoy es el día! ¡Hoy es el día! ¡En el último vídeo! ¡Me comí una polla más grande que la puta Torre Eiffel! ¡Y hoy estoy triunfando como un auténtico titán colosal! Vamos a ver la suerte. 150 dólares. No puede tocar algo entre 30 y 550. Aquí hemos palmado. Pero no demasiado, así que me apaño. Vale. Estos son 136. Ah, me voy a arriesgar. Listo, lo visto. O sea, a ver. Hemos empezado con 1.200. Y aquí ya llevo 1.600 más el cuchillo que hemos sacado, 2.000. O sea, la hinchada de hoy ha sido espectacular. Nos puede tocar algo entre 70 y 1.300. Hemos puesto 350. Y... Nos hemos quedado exactamente igual, si no recuerdo mal, ¿no? Pues chicos y chicas, sensacional. Sensacional el vídeo de hoy. O sea, es que no tiene otro puto nombre. El vídeo más sensacional de Kidrop que habréis visto en vuestra vida. Y chicos y chicas, vamos a recibir inmediatamente el cuchillo. Porque como sabéis, estos vídeos son una realidad. Y todo lo que saco, lo recibo en mi inventario. Así que nada más, chicos y chicas. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Por cierto, mañana daré el ganador de ese Classic Night Slaughter que estáis esperando todos. Así que dicho esto, remete al botón de like si os ha gustado el vídeo. Y no olvidéis abrir cajas en Kidrop si es lo que queréis. Y esta tarde nos vemos en otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.